Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de dónde se encuentren. Estamos una vez más con la lista que tenemos de inversiones en las cuales yo, al menos en mi plan, si es que llego a entrar, voy a entrar fuerte. Estas son inversiones, digámoslo, un poco más seguras a mi punto de vista para mi plan. Esto solo úsenlo con fines educativos, no es consejo financiero, pero en esta ocasión, después de haber escrito o después de haber platicado un poco de Iluvium, viene BIM Circle. Es un proyecto que acabo de encontrar, ya tenía tiempo, pero no había visto su potencial. En mis análisis, en mis investigaciones, la encontré hace un par de días y empecé a investigar un poco más, un poco más, un poco más, hasta que me enamoré de este proyecto y dije, bueno, para mi plan, para mi lista, este proyecto realmente se merece un espacio. Así que vamos a agregarla a nuestra lista, vamos a platicar un poco de BIM. BIM, de momento, en la estructura, vean lo que ha crecido, pues, el último entró a este exchange, entró este año. Hubo un cambio de token, yo ahorita explico, yo creo que aquí fue cuando cambió el token y se empezó a llamar BIM, porque antes era CR o CT. Subió, pero ha tenido un crecimiento desde noviembre hasta ahorita de un 112%. Ya creció bastante, todavía va a crecer más, yo creo, conforme crezca todo el universo de videojuegos, creo que este va a ir creciendo más. Es un proyecto en Avalanche, es un proyecto en una de las subnetworks o las capas de Avalanche. Así que usa tecnología de punta desde la infraestructura hasta lo que está haciendo. Vamos a platicar un poco, primero, de los fundadores y luego vamos a ir hablando poco a poco de lo que hace este proyecto. El fundador es Marco Van Den Weyvo. Él es el fundador y también Tommy White. Ambos son los que formaron este proyecto, pero el rostro del proyecto, el que sale explicando, el que sale en entrevistas, el que sale dando las noticias, buenas o malas, es el CTO. El que está encargado, el que está encargado de toda la tecnología, Brandon Ashko. Ahora, aquí está un poco de lo que hablaba. Antes se llamaba Merit Circle y esta compañía empezó prácticamente cuando se acababa el bull anterior. Le tocó todo el bear market y se mantuvo, se mantuvo, estuvieron desarrollando estos dos años y cambiaron tanto, evolucionaron tanto que se cambiaron de nombre a BIM. Si alguien tiene los tokens anteriores, es 1 a 100. Así que 92 centavos, te los traes acá y son fracciones de centavos, pero por cada token que tú intercambies, te dan 100 de BIM y se quedan con el token viejo que se llamaba MC. Ok, pero es el mismo, como pueden ver, ambos tienen el mismo white paper, ambos tienen la misma página, solo diferentes direcciones de Ethereum porque son diferentes tokens. Hicieron un rebranding y la compañía se sigue llamando Merit Circle, pero ahora el proyecto y el token se llaman BIM. A ver, vamos ahora sí a platicar un poco de qué es. Este proyecto me entusiasmó, me enamoró y creo que es buen momento de entrar todavía porque muchos influencers como Alex Becker, CryptoLark, muchos, muchos influencers fuera del ambiente cripto, en el ambiente de juegos de gamers, empezaron a hablar de este proyecto. Les empezó a llamar la atención a todos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace este proyecto tan especial? Aparte que tiene muchísimos títulos, ahorita los podemos ver, aquí están los títulos, aparte que tiene todos estos títulos, lo que hace este proyecto es crear una interfase entre los juegos cripto y el web 2 y los gamers pueden empezar a jugar estos juegos sin darse cuenta que están en cripto. Hoy en día, hoy en día, hoy en día tienes que conectar tu billetera, sea billetera Ronin, sea Metamask, lo que sea. Esto es lo que hacen, es remueven todas esas barreras para los que no saben usar Metamask, instalar Metamask con los gamers que jamás hayan siquiera escuchado de Metamask. Y lo que hacen es crear un login, una entrada virtual, la cual no se dan cuenta que es una billetera para entrar al blockchain y pueden jugar uno cualquiera de los juegos que hay en todo el ecosistema cripto, no nada más en ciertas secciones. Bien, aquí está Axie, que es Ronin, aquí está Big Time, que es Ethereum, y si puede uno venir aquí a buscar, Blast Royale, aquí está. A su misma vez, tienen, aparte de la interfase web, tienen una aplicación en el teléfono que puedes bajar y es lo mismo, nada más haces tu login y puedes empezar a jugar todos estos videojuegos sin que te des cuenta que lo que estás usando, lo que estás realmente jugando, es un juego en el blockchain. Este juego, perdón, esta plataforma es la que necesitábamos en cripto para que los gamers entraran sin que se dieran cuenta, sin tener que informarse de qué es cripto, y aparte, hacer dinero. Los juegos que pagan, se va a esa cuenta con la que están firmando, y en el momento en el que un gamer lo quiera sacar, que no sepa cómo usar cripto, piensa que son créditos nada más, lo va a ver como créditos, lo manda a cualquiera de sus redes sociales y de ahí lo puede sacar. Ha sido un trabajo de muchos, muchos años para poder desarrollar esto. Esto, vean, es una interfase no solo de Ethereum, podemos ver aquí, vean, CryptoKitties, nos podemos venir aquí. Iluvium, vamos a buscar Iluvium. Vean, aquí están los tres de Iluvium. Nuevamente Ethereum. Vamos a Shrapnel. Aquí está, Shrapnel. En otra capa de Avalanche. Recuerden, todo esto que estamos viendo es Avalanche, y se está comunicando con diferentes capas. Esto es realmente la intercomunicación, y ya está operando. A ver, vámonos a Star Atlas. No, Star, no, Star. Star Atlas, aquí está. Como pueden ver, Star Garden, estos son otros. Como pueden ver, aquí pueden jugar todos. Puedes jugar, hasta vean, el de los gorilas que sacaron de los NFTs, los que traen sus NFTs. Puedes jugar todo eso desde aquí. Ellos, a su misma vez, lo que están tratando de hacer es no nada más traer los juegos de cripto. También quieren que los juegos de Web 2 tengan una manera fácil de conectarse al Web 3. Es lo que están haciendo también con su plataforma. Trataron de simular aquí, como si estuviéramos en Mac, pero en sí es diferentes utilidades que han desarrollado para los desarrolladores y para los programadores. Pero lo que han desarrollado es una librería de programación con la cual muy fácilmente los desarrolladores de Web 2 pueden venir aquí y conectar su juego a Web 3 sin que se den cuenta ellos mismos que están interactuando con el blockchain. Así que no nada más es transparente para los que juegan, sino también para los que programan. Es realmente, yo creo que este proyecto es el que se necesitaba para que haya adopción de ambos lados, tanto de programadores como de usuarios. Tienen, por supuesto, fuentes. Ya lo vimos. Vean, aquí está un poco de la aplicación que les había contado. Vamos a ver. No soy experto en este ecosistema. Este ecosistema, como les dije, lo acabo de encontrar. Ok. Se puede hacer swap. Aquí se puede hacer bridge. ¿Qué capas? A ver. Este es bridge. Veamos qué capas. Vean, Beam, Avalanche. Las OVNEDWOFIN. Beam. USDT en Beam. Avalanche. Beam. Es eso de Fuji. Es otra subcapa. Beam, TESNET. Godail. Beam. Ethereum. Ok. Las capas. No solo las capas, sino también te dice qué tokens a qué capas. Ahora, me vine y sí, vean. Estoy checando aquí las estadísticas de Avalanche. Y empezó a subir exactamente el 30 de octubre. 31 de octubre empezó a subir la actividad de la red. Como pueden ver, está en Avalanche. Es una de las capas. Es una de las subredes. Las operaciones, si llega a haber muchísimo, solo se registran aquí y usan las otras dos de Avalanche para validar y para la seguridad. El tráfico se queda aislado en esta capa. Maravilloso lo que ha hecho Avalanche. Así que no solo la tecnología que están usando, sino también la tecnología que le están habilitando a todos los desarrolladores. Por eso yo creo que este es un proyecto. No solo es serio, sino es algo necesario. No está solucionando un problema. Está solucionando muchos problemas que tenemos para que lleguen desarrolladores, para que lleguen jugadores. Todo en una base aquí. Se puede decir hasta cierto punto, después de ver todos estos videojuegos que les enseñé, se puede decir que es el Steam de cripto, pero es más que eso. Porque ayuda a los jugadores a que manden sus tokens, si es Play for Earn, a sus redes sociales. Ayuda a los jugadores o a los players a que no estén firmando con un MetaMask, a que no estén firmando con un Run-In. Todo eso desde aquí. Hay una entrevista en la que el sitio, el que les comenté que es el rostro, habla paso a paso de todo lo que empezaron a ver que se necesitaba en general en el ambiente cripto para que hubiera adopción. Y se vinieron, hicieron el sistema operativo, el que les digo que es como Mac, hicieron el SDK, las librerías que les comento para los jugadores. Hicieron el Hub para que la gente o los gamers puedan adoptarlo fácilmente. Le dan aquí clic, clic. Crean una cuenta aquí, vean. No hay ningún lugar aquí donde diga, tienes que conectarte con tu MetaMask. Cualquier gamer puede darle aquí clic y empezar a jugar. Y aparte tiene esa interoperabilidad. Como pueden ver, Solana, Ethereum, Avalanche, capas de Avalanche. Todo eso desde aquí. Eso está fenomenal. Ahora, un poco de la historia. Como pueden ver, este es un proyecto que tiene ya tiempo, desde el 2023. Pero la calidad de inversionistas que llegaron a tener, vean, Trivo Games, The Lab Games, Pixel Games, eso me llama la atención. Los que están invirtiendo son los que están dándoles también juegos para que los conecten a su plataforma. Juntaron aproximadamente, no se ve muy claro, pero aquí podemos hacer cuentas, 9, 14, 15, 20, 21. Tienen bastante capital o han tenido bastante capital. Por eso sobrevivieron el Bear Market. Y aparte de que sobrevivieron el Bear Market, continuaron desarrollando y llegaron a ser esta plataforma para jugadores, para desarrolladores y para los mismos expertos en cripto. Por eso tiene breaches y por eso tiene swaps. Por último, me llamó mucho la atención, vean quién está invirtiendo aquí. Recuerden que no solo, bueno, por una parte vimos compañías de videojuegos que estaban invirtiendo. Dije, es excelente. Los que invierten no nada más pueden ayudarlos, sino también pueden poner ahí sus productos. Y van a crecer. Que son prácticamente los que estuvieron aquí o los que no podemos ver. El Seed, luego el Serie B, Pre-Seed, todas esas. Pero vean en la serie, perdón, en Seed BC, vean quién está. Polygon. Luego, vean quién está en el Pre-Seed. Solana. Perdón, aquí Solana. Y nuevamente Polygon. Eso quiere decir que probablemente este proyecto no solo lo veamos, de momento está solo en Ethereum, pero puede que lo veamos no solo en Ethereum, sino también en Solana o en Polygon. Recuerden, Polygon está también haciendo cosas muy interesantes con la interoperabilidad. Así que muy probablemente podamos ver eso aquí en este proyecto. Ok, bueno, ya hablamos mucho, ya cubrí lo que es, vamos rápido a llenar nuestra lista. Pues bueno, no, este acaba de entrar, tenemos que entrar en Bitcoin arriba de 35. Recuerden, si pasamos 38, para mí es ya el Der Market, perdón, el Bull Market. De momento estamos en un Bull Run, pero tiene que pasar. ¿Y en qué momento, qué sería una buena entrada? Para mí aquí hay dos tipos de entradas. Llega aquí a estos niveles, .008, .85, .86, quizás hasta 8.9. Todo lo que está aquí o rompe con decisión y la compro ya cuando me confirmo que se va. Cualquiera de las dos, o la agarro barata o compro caro para vender más caro, ¿ok? Así que yo aquí la tengo en 0.89, si es que va. Ahora, mi precio de salida, yo creo que esta todavía está en un punto, porque vean, está en 130 o 120, el token, 120. Si continúan haciendo las cosas bien, si empiezan a hacer un marketing que llega a todos lados, porque yo nunca la había escuchado, más tienen ahí juegos que ya todo mundo hemos escuchado en el ambiente cripto. Yo creo que sí tiene potencialidad de un 100x. El único problema, por el cual simplemente no le voy a dar los 100x, le voy a dar los 120x, le voy a dar 100x solamente, que vendrán siendo 80 centavos. El único problema es que no encontré nada de información de la inflación del token. Y ahora, ¿se debe inflar el token? También sí se puede inflar, todavía falta que salgan aproximadamente 18 billones con B. Yo sí creo que puede llegar, si es que vamos a tener ese megabull que todos platicamos, planeamos y esperamos. Yo sí creo que esta plataforma, porque no es realmente, si lo ven concretamente, ¿qué es esto? Es un Steam de una mezcla con algo que se le puede poner arriba a las engine games, con una mezcla de conectividad con redes sociales. Tiene todos esos parámetros y denominadores, porque abarca todo eso. Si hacen las cosas bien, si dan buen marketing, yo creo que puede pasar todos los proyectos cripto, porque este es un proyecto que le da catapulta a los proyectos cripto. Así que si crecen los proyectos cripto, va a crecer, por ende, esta plataforma. Entonces, yo sí creo que puede llegar a 44 billones, 20 billones, más, reitero, este es una inversión a su misma vez de más alta, de más alto riesgo. No está entre los primeros 100, tiene un market cap abajo de un billón. ¿Puede dispararse y darnos 100x? Sí creo. Pero cuando es de un market cap tan bajo, hay que recordar que es más fácil bajar, porque no tienen tanta solvencia, que subir. Estamos en un bull market, quizá nos dé 20x entonces, muy buenos, quizá nos dé 10x, siguen siendo buenos, quizá nos dé 5x, siguen siendo buenos. Nos da un 100%, aún así, eso no lo hacemos en el mercado tradicional. Ahora, la inflación sí es alta, no sé cómo se maneja, no sé si se va a inflar mucho el token o ya terminó de inflar, si va a ir poco a poco, pero eso es lo único que me faltó. Si alguien sabe, si alguien tiene información, no hay en todas las páginas que por lo general investigo, no hay nada de información, porque el token, la compañía no, el token es nuevo. Así que hay que esperarnos. Y sí, si entro, mis planes han cambiado, estoy y he sido muy transparente. Yo cuando cambio, yo voy dando información de mi portafolio en el canal de Telegram. Así que los invito, está abierto, el link está aquí. También voy a dejar el link de la entrevista. Ahí voy contestando preguntas, ahí estamos jugando, ahí estamos platicando toda la tarde, todo el día, desde que me levanto, estoy checando las conversaciones y estoy checando que todo esté bien. Así que ya mis inversiones, como este bull empezó, si es que llegamos a 38, desfasado, yo lo que estoy haciendo es, bueno, como yo lo he dicho, tomé mentoría con Ferran, tomé mentoría con Ármaga, lo que yo estoy haciendo es una especie de swing trade y cuando sube un token mucho, me salgo o mínimo recojo beneficios y le empiezo a dar vuelta a los tokens. ¿Hasta cuándo? Yo creo que voy a dejar de hacer eso hasta el halving o poco después del halving. Ahí ya voy a tener mi portafolio estable. Sigo de momento con un portafolio, digamos, dinámico. La mayor parte la tengo en Jadera VAR y luego de Jadera VAR en Algorand. Son dos gigantes que estoy esperando que se vayan a, que se despierten y lo que estoy haciendo es las ganancias. Cuando saco ganancias, las ganancias las voy depositando en esos dos. Yo tengo esperanza, no que no tenga, no es esperanza. Yo tengo, hice la investigación y tengo seguridad y fe en esos por las tecnologías que hay detrás de ellos. Bueno, como dije, no quiero hacer estos videos muy, muy largos. Recuerden, esta lista la dejo en Telegram también para quien quiera actualizarla, para quien quiera usarla. Y estoy por actualizar esta lista de aquí. Yo ya empecé a entrar. Unos se me fueron. Los que estuvieron, o que quisieron entrar a BCC Pad, Meta V-Pad, Felicidades, Serify, todos esos aquí los hicimos un especial y tenían unos precios muy buenos para poder entrar al Pier máximo. Ya se fueron todos, ya hicieron dos o tres X. Al único que pude entrar fue a GameZone. Traté de entrar a Meta V-Pad, pero no se llenó la orden, se disparó y ya dio varias X. Sigo esperando a que baje. Si es que baje, voy a entrar a estos dos. Uno de Games y otro de Juegos y de AI. Le agrego un poco de Inteligencia Artificial. ¿Ok? Como dije, la Inteligencia Artificial creo que sí va a jugar un papel importante al menos en inversiones. No creo que los productos lleguen a avanzar realmente en este ciclo. Todavía estamos aprendiendo mucho de Inteligencia Artificial yo creo que es un poco temprano para empezar a decir que la podemos implementar en una tecnología como el Blockchain tan nueva. Bueno, me despido. Dejo la lista después ahorita que la actualice en Telegram. El que guste solo tiene que unirse a Telegram. El link lo dejo abajo. Recuerden, esto no es consejo financiero. Estoy simplemente compartiendo mi plan con ustedes para que ustedes lo usen de una forma educativa y ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Yo soy solo un ingeniero que le gusta el Blockchain. ¿Ok? Hasta luego. Por favor, cuiden su dinero. Bye. ¡Suscríbete al canal!